¡Esto es para el Estado de Chile! Alejandro, Mauricio, fuerte aplauso para ellos y por supuesto queremos continuar con la fiesta, imposible una más Vamos a hacer por fin te encontré, dice Llegó el momento, sigue, no iban a la tres Cali, el Gandhi junto a Sebastián Yatra Necesitamos que nos ayuden a cantar y que se escuche esta cali Porque hoy América está en la... Estamos muy felices de estar aquí con ustedes ¡Celonales afuera! ¡Celonales afuera! ¡Celonales afuera! ¡Dice! ¡Que yo te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Ay te quiero! ¡Te quiero! ¡No, no, no! Si tú supieras yo ya te he esperado ¡Yo ya te he esperado! Y yo te amo ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te dijeron que te vieron sola! ¿Por qué tan sola? Suca el pasado, déjame ser el que te enamora ¡Y me dijeron que te vieron sola! ¡No, no, no! Si tú a mi lado, la Santa Herrera que no se adora ¡Buenas noches Chile! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Jale! Cali, el Gandhi y yo ¡Buenas noches Chile! ¡Si tú supieras yo por ti me muero! ¡Yo por ti me muero! ¡Oh, no! Más duro, más duro Si tú sugieres lo que te esperas Si yo te amo Te amo, te amo, te amo Porque me dijeron que te quiero sola Porque tan sola Suelta el pasado y déjame ser El que te enamora Porque me dijeron que te quiero sola Porque tan sola Si tú a mi lado vas a tener que más te adorar Dime por qué tan sola A esas horas, horas Solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, hora No olvidaros de más Soy tuyo, haz en mí lo que tú quieras Tengo los sentimientos de la paz Ha sido que la nada espera Que por ti me seas soltera Y yo le pido, yo le pido una vida Dimela que me muestran Yo así no puedo No olvidaros de mi vida Y al ver... Y me siento en fred الط***** Y yo le pido una vida Dímela que me muestran Yo así no puedo No olvidaros de mi vida Y me siento en fred Camimo de mi vida Porque si me dejas, yo te llevo al cielo Pero te echas con amor sincero Si tú sabes el mar Y por ti me encontré 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 Si tú sufres, me por ti me muero Y yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te esperas Y yo te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque tan sola Soy que al pasado en enriquecer El que me enamora Y me dijeron que te vieron sola 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 Y yo, caddy, caddy, caddy Conmigo no estarás más sola Hoy llevo la hora Tengo la receta para que volemos juntos en la aurora Este amor es inmortal Este amor es inmortal Yo te quiero desde siempre y voy contigo Y me dijeron que soy yo Y me dijeron que cuando estoy seguro Y me dijeron que cuando estoy seguro Y me dijeron que te vieron sola Y me dijeron que te vieron sola No te olvidas el pasado, no puedo de ti, te quedas a hacer, yo te quiero, te voy a echar atrás. Tira una mirada y me da. Yo así no puedo, un león le digo que a mi mala va, te suelto el freno. Yo así no puedo, yo así no puedo, yo así le digo que a mi mala va, te suelto el freno. Y cuando tú me miras yo te miro y te muero, nadie te quiere como yo te quiero. Yo así no puedo, 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 yo así no puedo. Yo así no puedo, yo así no puedo. Chile, nos hemos podido. Muchas gracias, Chile. Buenas noches. Y una mucha parada he dicho aquí. ¡Ajá! ¡Ajá!